hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te ayudaré a reparar el error cuando no te aparecen las notificaciones de whatsapp o no funcionan o no suenan las notificaciones de whatsapp bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a dar dos posibles soluciones ok vamos a la aplicación entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a los tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba ok le vamos a dar allí luego vamos a ajustes dentro de ajustes vamos a donde dice notificaciones en notificaciones vamos a darle donde dice tono notificación y vamos a seleccionar si tienes un quieres colocarle una música puedes bajar la memoria o al almacenamiento o algún ringtone personalizado entonces lo que tienes que hacer es seleccionar alguno de ellos al que tú quieras y darle aceptar ok luego vas acá donde dice notificación emergente y vas a darle donde dice siempre mostrar ventana emergente emergente y te van a aparecer todas las notificaciones de whatsapp si no te funciona de esta manera pues vamos al menú luego vamos a configuración o ajustes y vamos a la parte donde dice aplicaciones las seleccionamos y cuando hayamos seleccionado eso nos van a aparecer varias aplicaciones que tenemos instalada en nuestro teléfono celular y vamos a darle donde dice whatsapp al estar allí en whatsapp vamos a seleccionar la que dice notificaciones ok entonces éste quizás a ustedes lo tienen de esta manera ve en al tenerlo habilitado no van a mostrar ningún ninguna notificación de la aplicación de whatsapp entonces éste ustedes tienen que tenerlo tal y como aparece acá en pantalla para que les aparezca todas las notificaciones